Si tú me dices ven Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdita, sin rumbo Y en el lodo, si tú me dices ven Lo dejo todo Si tú me dices ven 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 Lo dejo todo Solo con decirme esa palabra Ahora mi mundo gira a tu modo Ya verás Si tú me dices ven Lo dejo todo No esperes que se haga tarde Cobarde y te encuentres sin rumbo Perdida en el lodo Si tú me dices ven Si tú me dices ven Lo dejo todo Escúchame mujer Reiré contigo Lloraré contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si tú me dices No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti Si, 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 si Si tú me dices Si tú me dices Si tú me dejas Si tú me dejas Voy a prometer amarte No tendrás ninguna queja Si tú me dices Si tú me dejas Te voy a querer, yo te voy a amar, te voy a adorar Y será la vida entera Si tú me dices Si tú me dices Dímelo, J. Lulo Si tú me dices Si tú me dices Síguelo